Música Bueno Saskia, por lo visto ya estás lista para vivir una aventura en el Parque Jipiro. Por supuesto que sí, vamos a disfrutar de todos los atractivos recreacionales, familiares, pero sobre todo gratuitos. Bueno, entonces llévame en tu bicicleta. ¡Vamos! ¡Uh! El parque nos lleva a un rápido paseo por el mundo. Aquí encontramos una mezquita árabe, la Catedral de San Basilio, y otras estructuras representativas de la cultura mundial, que captan el interés de los turistas. Música Semanalmente tenemos a provincia de unas 3.000 o 4.000 personas. Música Este gran espacio verde es una puerta a la aventura, al contacto con la naturaleza, un lugar para descansar, pasear y divertirse. Es un ambiente sano y seguro. Música La extensión del parque incluye un zoológico, donde los tigrillos, monos, serpientes y otras especies hacen gala de sus colores, movimientos y hasta carisma. Es por primera vez que vengo a este lugar y me encantó de maravilla. Mil gracias a las personas que organizan, preparan esto y que sigan incentivando así a la gente para que vengan a visitar y que traigan más animales. Música Y 11 gigantes en la cima de Loja. A 2.720 metros sobre el nivel del mar, están estos generadores que alimentan de energía al sistema interconectado del país, gracias a los fuertes vientos de la zona. Música Nosotros tenemos un flujo promedio de 2.660 personas mensualmente, visitantes tanto de la ciudad de Loja como del país y del exterior. ¡Aventura Ecuador! Música El parque nacional Pudocarpus es otro de los atractivos de la provincia de Loja, un sitio de interés visitado mensualmente por más de 1.200 turistas. Música Es además el refugio del Oso de Anteojos, el parque conserva varias especies de árboles, flores, aves. La temperatura oscila entre los 20 y 10 grados y crea un ambiente idóneo para la protección del ecosistema. Música Tenemos cuatro senderos. Este sendero, como podemos apreciar aquí con el nombre de Oso de Anteojos, tiene un recorrido de 400 metros. Tenemos otro sendero por aquí mismo que subimos hacia el Mirador. Es un recorrido de 5 kilómetros, se lo conoce con el nombre de los Miradores. Las plantas son cubiertas de musgo, de orquídeas y es un bosque achaparrado. Esto es Aventura Ecuador. Música 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 Música